Claro que sí, que nos acompaña, básatela para acá papi rey Vamos a bailar esa cumbia que queremos dedicar a toda la banda bailadora, gozadora Hoy que nos acompaña el grupo Los Hermanos Mesa Y que trajeron lo nuevo de lo nuevo, gracias, gracias Vamos a bailar, cumbia Cumbia Vamos a bailar, hoy es noche de estrenos, quiero que la escuches, que la bailes Se llama, cuánto te quiero, hermosa, chula, preciosa Cumbia Cumbia Cuánto te quiero, cuánto te adoro, chula, hermosa, preciosa Cumbia 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 Más hermosa, porque me guste algún día Ya no sabemos pa' de echar mis tesanteles Que chulo, que sabroso Tantas veces y no te encuentro Tú me desprecias porque yo no tengo dinero Por una mirada de tus ojos Por una sonrisa de tu labio rojo Si cambiaría tu vida y solo por ti Por una mirada de tus ojos Por una sonrisa de tu labio rojo Si cambiaría todo de mi vida y solo por ti Ay, vengan, se acabaron las caricias Para mi gente de Inápolis, Líos, América Mi gran amigo el Tarántula, la banda de Acajé El famoso chulo de los comandantes del imperio Somositos rosas, sabrosos, sabrosos Sabrosos, sabrosos, hermanos mesa Vente de soya Chabel, chabel, chabel No te decís de cuánto te quiero Ahí vienen las promesas de amor Para la hermosa Martín El Pikachu Chelo Tantas veces y no te encuentro Por una sonrisa de tu labio rojo Porque yo no tengo dinero Por una mirada de tus ojos ¿Vos te llamaron los salvos? Allá en la Volkswagen Esa noche en H. Miguel, Armandín y el Antuancín Diego de los comandantes del sabor Por una sonrisa de tu labio rojo Y por una sonrisa de tu labio rojo Y por una sonrisa de tu labio rojo ¿Cuánto te quiero? Lo nuevo de lo nuevo Esa de tu labio rojo Hermoso y destroyer Caya todo de mi vida Y soy ¡Cumbia! Venga el sabor Venga el pachito sabroso Las hermanas Cople Saramari Gio La banda Catepec Todos los que nos vieron de juicio ¿Cómo dicen? Nadina Cia Martínez El famoso violín El rojo en corazones Para toda mi banda La doble S de Momoxpan Por una sonrisa de tu labio rojo Y 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 por una sonrisa de tu labio rojo Las chicas doble S La banda de Momoxpan Todas las cámaras Extra TV Interbata TV ¿Cómo dicen? Venga la gente Los hermanos Besa Como dicen? Como dicen? Hasta ahí no